¿Cómo le estás pasando? Oscura presentido Oscura presentida Oscura presentido Hoy la audiencia está buena pero tiene efectos retardados Déjame que le diga cómo gritan, tú ves que pasan dos segundos ¿Cómo están? ¿Viste? Tú sabes que quedan tan lejos como el estudio es tan grande Pues en lo que el sonido viaja Tú sabes Sobre todo la gente del tercer piso siempre está diciendo Míralos allí, míralos allí ¿Cómo están ustedes allí en el tercero? Esos oyen más rápido Sí Qué raro, ¿verdad? Es que es el efecto, el sonido viaja para arriba Entonces lo que rebota y eso Rebosta, sí, sí Por eso es que yo nunca me oigo Yo tampoco ¿Cómo es el chiste? Pues mira, te tengo un chiste Esto es un avión de pasajeros que va lleno de gallegos y un puertorriqueño, ¿verdad? Entonces me están haciendo reír por allá Ok, dale, dale No se te olvide el chiste Hay que contarlo bien Es un avión de gallegos y también un puertorriqueño Un puertorriqueño, ¿verdad? Ya Vamos a contarlo Entonces el avión estaba viajando así por el cielo, ¿verdad? Y en eso se aparece otro avión y le lleva la parte de abajo del fuselaje ¿Cómo, cómo? Le lleva la parte de abajo del fuselaje Así un desastre, ¿verdad? Entonces todos los pasajeros vienen y se agarran de la parte de arriba, ¿verdad? Están todos guindando Todos están todos guindando, todos los pasajeros ¿Colgando? Sí Entonces sale guindando Están colgando Están colgando Entonces sale El capitán sale por el sistema de audio, ¿verdad? Sale y dice Hoy, este, damas y caballeros Tenemos una emergencia Y hay exceso de peso Y debido al exceso de peso Tenemos que dejar que alguien se vaya Oh, tienen que mandar a matar a una persona Sí, alguien tiene que soltarse, ¿verdad? Oh, my God Dejarse cagar Y todos los gallegos No, 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 que baja el puertorriqueño Que se suelta el puertorriqueño O sea, y el puertorriqueño dice Bueno, si yo tengo que sacrificar mi vida Yo creo que todo el mundo, pues Por el sacrificio que yo voy a hacer Me den un fuerte aplauso ¡Oh, María! Yo pensaba que le ibas a tirar a los puertorriqueños ¿Tú sabes lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? El puertorriqueño no aplaudió, yo espero No, claro que no ¿Y para qué te dices eso? No Porque como el que lo está contando Es de aquí como esto aquí Un aplauso para Ancelor y su chiste Inmediatamente continúa el programa con Saray Oye, Ancelor, esa no será la historia De cómo tú llegaste aquí a Miami Bueno Y ahora, ¿y ahora qué pasa? Ahora le das like al video Te suscribes a nuestro canal Y conectas a través de todas las redes sociales Con los links que están en la descripción ¿Te parece? Yo estoy convencido de que es la opción correcta Para vivir una vida saludable ¡Gracias! ¡Gracias!